Música Mi papá era miembro del Club Fotográfico de México y me llevaba a las reuniones y me llamaba mucho la atención como revelaban y conocía gente como Enrique Segarra, Plamiracle, el ingeniero Sacani gente que en esa época hacía fotografías y mi papá compraba libros que eran los anuarios fotográficos mundiales y yo me gustaba mucho eso y el National Geographic y cuando acabo sexto de primaria mi papá me regala una Roliflex y era mi cámara pero antes tenía yo una de esas clics de coda que eran muy sencillas después ya sabía el exposímetro y esto mi papá me enseñaba y mi papá ya construyó la casa con cuarto oscuro porque él era muy aficionado a la fotografía, muy aficionado entonces para mí era de lo más normal para empezar siempre estaba el National Geographic que era un deleite y había gente como Cartier-Bresson, Sam Haskins, Minor White, Ancel Adams, Weston que de alguna manera sigo, 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 sigo estaba no presente en mi trabajo, es muy clásico más bien por mi afición a la fotografía me metí a estudiar comunicación y una vez saliendo hacía yo de esos audiovisuales de 24 proyectores coordinados que mucha gente, o sea ya los jóvenes no saben qué es eso y eran unas computadoras muy primarias pero eran unos espectáculos sensacionales y de ahí derivé por los mismos tipos de cliente corporativo a hacer programas de inducción, programas de capacitación y de ahí brinqué a los comerciales ya en esa época era manejar la ARRI 35 y eran unas producciones grandes y muchas veces se posproducían fuera de México híjoles, hice cosas de ahí, eran al Motors, American Express pastillas Vicky, los videocentros, helados Holanda bueno, cualquier cantidad para que te contraten tienes que hacerlo bien no hay de que, nada más porque seas mi cuate y claro que tenía yo, yo estudié comunicación me especialicé en el área de cine me especialicé lo que es el lenguaje cinematográfico lo que era manejar una reflex, una volex, una volu lo que es un exposímetro espectra cuál es un pánico, cuál es un tilt todo eso, todas esas bases las tenía yo muy firmes y desde luego la composición fotográfica la manera de iluminar aunque yo trabajaba con diferentes cinemofotógrafos también porque ya me dedicaba a dirigir ¡Junta a tus luchadores favoritos! ¡Colecciónalos! ¡Todo ustedes! ¡Y pégalos en tu álbum Colosos de la Lucha Libre! ¡Ven a tus tiendas de helados Holanda! Y en la compra de cualquier producto y 300 pesos ¡Llévate un sobre con 5 estampas! ¡Y toda la emoción de la Lucha Libre! ¡Álbum Colosos de la Lucha Libre! ¡Disfrútalo sin límite de tiempo! Hacer cine, sobre todo en el medio de la publicidad que ahora ha cambiado mucho es muy divertido, muy intenso pero acabas odiando a los clientes porque hay poco respeto de ¡ay, cámbiale! como que esto no me gustó es como si vas a ver a un cirujano y le dices ¡no, no me opere de aquí, opérame de acá! entonces acabé un poco harto de los clientes dices, estoy aquí al servicio y ya no tengo una productora donde yo pueda expresarme tengo una agencia de complacencias y estaba yo muy, muy ya desesperado y con la inquietud de desarrollar mi obra personal donde ya no tengo a quien echarle la culpa y así estuve mucho tiempo sobre todo en la etapa reproductiva donde uno tiene colegiaturas pues hijos, hipotecas pero muy, muy bien yo me divertí muchísimo hasta que me aburrí como estaba muy chico vi las ampliadoras y dije bueno, si amplían y amplían mucho pues podrían ver las células porque yo pensé que era infinito el acercamiento se cuenta como una fractal no sabía yo pues lo que era el bromuro de plata y los aluros y cómo era el grano de la película eso fue la primera impresión dije ¡ah! pues si se puede ampliar se puede ampliar hasta ver las células y no, pues no era el caso pero estaba muy niño creo que es un poco lo mismo porque salí con mi papá nunca hubo vacaciones en hotel, de playa ni resort siempre era de campamento y al cerro entonces siempre he tomado la naturaleza que es lo que más me gusta muchos también somos infancia la temática es lo que nosotros hemos vivido mi papá era un emigrante español comerciante del centro y a mí me llevaban a trabajar todas las vacaciones al centro entonces yo hice una serie grande sobre la vida en el centro los aparadores los maniquís los reflejos de cómo la gente se ve y se refleja ve sus aspiraciones en los aparadores hice una exposición muy grande en el Museo Archivo de la Foto sobre eso ahora también me llama mucho la atención la gente yo de estar viendo la gente soy un boyer entonces en el retrato me gusta muchísimo también ahora lo que más me gusta es trabajar en la naturaleza y siempre buscando estoy muy obsesivo en la técnica y el tipo de lentes las buenas cámaras ya tampoco tengo equipitis porque también hay gente que le da equipitis y es una compradera y ahora ya con buena óptica y con eso y con elementos muy sencillos trabajo tenía un archivo enorme de transparencia sobre todo y en alguna ocasión al principio de los 70 se me borra un poco la fecha fui seleccionado para la Bienal y que esas Bienales se exponían en la Galería del Auditorio Nacional estoy hablando del Pleistoceno antes de que remodelaran el Auditorio Nacional y antes las Bienales no había que poner ni el nombre ni marco teórico ni marco conceptual antes era seis de tal tamaño enmarcadas con seudónimo que a mí se me hace un muy buen método porque ahora hay que poner el nombre y darle a mí me pasó en la Bienal de Oaxaca que mandé las fotos me dijeron y su marco conceptual y dice entonces inventé y dije voy a inventar una jalada a ver si no se ríen de mí y no yo no soy muy lírico no conceptualizo aunque sí he leído y sé quién es Susan Sota y puedo hablarte de Roland Barthes y el referido y el referente pero no estoy en eso mi trabajo no es conceptual es muy lírico y mucho a mi sentimiento mientras trabajaba en los comerciales el trabajo de los comerciales es abrumador y te absorbe de tiempo completo entonces más bien los fines de semana hacía yo mis fotos como las que metía a la Bienal y este tipo de cosas aunque no estaba yo dedicado a desarrollar un trabajo artístico per se era una cosa natural en mí que seguía yo practicando hasta que llegó un momento en que mis hijos fueron grandes y llegué a una edad que dije ¿cuándo vas a hacer lo que querías hacer? entonces decidí cerrar la empresa tenía yo 17 empleados y fierros y foro y todo y me deshice de todo y dije me voy a dedicar a lo que quería yo hacer y en eso tengo 15 años un poco más donde ya de tiempo completo no hago otra cosa más que mi propia obra pero lo primero fue establecer una metodología de trabajo y que fuera completa para poder que sea hacerlo factible porque una cosa es lo que yo te diga y otra cosa es lo que yo haga entonces tenía yo que crear una infraestructura y también hacerla viable económicamente que fue lo más difícil y el trabajo se va abriendo puertas y también va uno a tocar puertas ¿no? es difícil el medio ¿no? y cosas que yo desconocía yo tengo amigos tengo muchos amigos pintores y fotógrafos y artistas y entonces ellos yo estaba como remiso yo llegué tarde ¿no? cuando ellos ya traían una trayectoria pero yo empiezo y un poco por la misma inercia y eso ellos mismos ven mi trabajo me dicen ve a ver a fulano ve a ver a mengano y las cosas van creciendo no había una intencionalidad de decir voy a hacer esto porque quiero llegar a Bellas Artes o quiero al San Gil de Fonso y de ahí que me lleven a Nueva York no era el poder dedicarme a esto esto hace que soy feliz ¿sí? ahora también hay que ser consciente de que tienes que hacerlo económicamente viable mucho empecé a trabajar con mis amigos pintores ¿no? como reproduciendo obra de arte y ahí era una manera porque soy muy técnico en la reproducción del color medido y todo eso eso eran otros ingresos mira este fue mi gran maestro ¿quién? don Alejandro Parodi tío tío él fue mentor de los dos él fue el que me impuso la disciplina de trabajo y de él es artista que bonito yo quiero un negativo en el ciudad de 75 o sea él me me metió la técnica y la disciplina de trabajo y esa foto que tengo ahí de Roberto fue el día que 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 estuvimos en el funeral de y que Roberto Julio Galindo lo conoces este y él y Roberto yo esparcimos las cenizas en un bordo a través de un alrededor de un durazno en Tequisquiapan leyendo a Cardosa y Aragón que él dejó dicho que teníamos que leer imagínate lo que representa para mí al don Alejandro Parodi él me dijo a lo que te dediques disciplina si y tú cállete la bocota y haz las cosas si quieres leer aquí que Garabajuser y la fenomenología canta y eso hazlo bien pero lo que tienes que hacer ponte a hacerlo ya después le especulas man y eso me hizo ser me dio la técnica y el control del instrumento me invitaban a colectivas que con el maestro Alvarado que era el maestro de grabado y luego ya cuando empecé a dar clase en la Esmeralda pues empiezas a relacionarte pero así luego conozco Aldo Flores y en la toma de las Vizcaínas que estamos hablando hace 11 años o 12 había yo hecho una serie de autorretratos de ojo porque también hago autorretratos porque me divierto no creas que es así la profundidad de mi ser yo estoy atacado en la risa yo mis autorretratos y ojo hicimos una individual y ahí la siguiente individual ya fue en el Museo Archivo de la Fotografía después participé en dos colectivas en la Fundación Sebastián y luego tuve una individual ahí entonces como que vas agarrando vuelo y una cosa te llama otra te llama otra aunque siempre hay que estar batallando es como el Fonca entonces todo el mundo se reía de mí porque había gente que ya la había recibido varias veces y todo eso y eran más jóvenes que yo y yo me tardé 12 años pero no dejé de aplicar soy muy tosudo hasta que lo logré pues fue como quitarte una mochila de piedras ya que ya no estás con que denme tal museo ya ahora tengo mucha ilusión de irme al Faro de Oriente con permiso ya estar persiguiendo la validación que te puede dar un espacio no puedo seguirlo haciendo tengo más espectadores en Facebook pero así esa carga de pronto ya llegué no es como cuando llegué a Francia al Centro de Artes de la Naturaleza y dices pues ya los engañé ya llegaste entonces te quita esa carga de quiero lograr quiero ir y entonces esa misma inercia de tu trabajo se va abriendo las puertas solo porque ya saben quién eres y eso es sorprendiendo y el estar cercano a las redes sociales y a los medios digitales hay quien lo desprecia para mí es la maravilla hay una señora en Venezuela que tiene 90 y se mete a Facebook y me dice hay días que no tenemos para comer pero lo único bueno que me pasa en el día es ver una foto de una flor de usted entonces es otra manera de llegar a la gente más que el recinto que te valida ahorita tengo una invitación a exponer también en Boston y estoy viendo si ir a exponer a París todas esas cosas tienen que tener hay variables sobre todo económicas porque si no se cuenta con el apoyo de quien te recibe actualmente no hay mucho presupuesto para eso en el faro de Oriente porque me interesa mucho llegar al público de los jóvenes y de los jóvenes de zonas duras de zonas bravas creo que es un público también desatendido buscando el glamour de los grandes espacios entonces y ya también me pidió de la Secretaría de Cultura que si le podíamos y tener a los otros faros y yo encantado quiero también llegar abierto y no ponerse tantos moños de que solamente los lugares que merezcan la obra no vámonos y que la vean en Facebook y que de hecho el cambio de analógico a digital no fue algo difícil de hecho el manejo de la cámara es idéntico pero en lugar de tener un rollo tienes un chip lo que es la exposición la latitud profundidad de campo foco la hiperfocal todo eso es igual es el dominio de tu instrumento ahora bien en cuanto descubro un proto photoshop que era el aldus photostyle antes de que existiera photoshop dije que maravilla aunque tenía yo que hacer mis fotos y escanearlas todavía no había cámaras digitales y de ahí empecé ya una vez que tuve la primera cámara digital y empecé a trabajar el photoshop el 1 el 2 el CC he ido paso por paso siguiéndolos el crecimiento es una maravilla porque este es un cuarto oscuro reloj de turbo el analógico tiene su encanto te vuelves el jedi de la foto ahora para yo tener un cuarto oscuro con las características de que yo me exijo a mi mismo tendría yo que tener una instalación de la cual no tengo ni el espacio y me he acomodado y estoy muy feliz con esto y con las impresoras con los plotters entonces ya el círculo se cierra muy rápidamente de que estoy aquí en el estudio la proceso la imprimo veo el error lo vuelvo a repetir hasta que llego y el poder imprimir en los plotters me ha ayudado mucho lo que era lo analógico porque al final de cuenta es física eso es técnica y eso es lo mismo ahora sí que no es lo mismo pero es lo mismo hace un momento estaba viendo unas fotos y el sistema de zonas que yo sigo que mis libros básicos de técnica y de control del instrumento sigue siendo el sistema de zonas de Ansel Adams y eso es igual ahora yo pienso que la foto todo se vale hay gente que me decía es que si no es analógico no es arte si lo tuyo es hacer fotos con teléfono haz fotos con teléfono si quieres hacer sin retoques no las retoques si quieres hacer las analógicas yo creo que todo se vale que cada quien haga lo que quiera y lo que pueda en ese sentido yo soy bastante liberal durante la pandemia pues me encerré a hacer el trabajo de estudio de flores y aquí en el estudio me estuve y aquí saqué el libro eso fue muy interesante porque no había exposiciones no había nada y no podía salir entonces ahí fui derivando con apoyo también de compañeros míos para editar el libro y encontré que la publicación tiene unas características de una gran riqueza que es diferente a la riqueza de las exposiciones las exposiciones son lineales en el tiempo de septiembre a noviembre y pasa el tiempo y ya se acabó el libro tiene una permanencia y se va a la casa de la gente y eso se me hace maravilloso no trabajo sobre la teoría más bien es una cosa que de pronto me di cuenta yo seguía observando las flores y las primeras que tomé dije que cursis flores yo creo que esto puede dar para mucho más empecé a trabajar y a comprar más al comprar más de pronto se empezaron a marchitar y vi que las formas de la marchitación pasaban de una geometría totalmente cleudiana de las flores que son exactas a una geometría de fractales entonces eran formas muy elegantes y también cuando la gente dice ya se secó una flor no, no se ha secado porque si fue polinizada da un fruto y luego una semilla y es un ciclo de la vida entonces encontré en ese ciclo la temática para desarrollar el libro por eso se llama pulsión ¿sí? es este pulsión que es la pulsión de la vida entonces el ciclo y también el ciclo de uno mismo ¿no? te ves al espejo y ya no estás tan tan lo sano como una flor de veintitantas ¿no? cada flor cada planta es un individuo es un ser vivo individual irrepetible uno dice son las rosas no, esa en especial y también la capacidad de abstraerme de lo que está pasando y poderme pasar días encerrado sin decir todo el mundo se quejaba ¿no? no, que le encierro yo muy contento ¿no? con mis flores y me gusta mucho la cerámica y las pongo en cerámica o pongo objetos estoy muy divertido y siempre progresar ah, esto está bien ahora vamos a llevarlo más lejos llevarlo más lejos llevarlo más lejos hasta aquí hasta aquí no voy a parar porque el trabajo hay un poco que abandonarlo y seguir y dar el siguiente paso tengo de todo tipo ¿no? unas que están acá tengo unas que están vivas acá tengo orquídeas tengo o semillas entonces cada flor hay unas flores que se secan bien colgadas hay otras que se secan bien acostadas ¿sí? los alcatraces son de mis favoritos ahora si te vas acercando es un universo cada cosa que encuentre ¿no? mira esto es como se secan preciosos ¿no? es todo tengo entonces ahorita ya no he trabajado esto porque estoy en lo del libro contento mucho trabajo pero muy contento entonces aquí tengo estos aquí tengo estas colgadas las rosas se hacen a todo dar y hay otras que son detalles que ya cuando las fotografías hay unas que conservan color y hay otras que se estas rosas ¿no? o estas hojas son unas formas maravillosas ya sea así o individuales ¿no? que puedes esta lo pones en el estudio así es una forma pero es muy divertido lo estuvo así y las veo ¿sí? ¿ves? esta ya está echando raíz está vivo sí, ¿verdad? sí que extraña los alcatrazis son maravillosos es como un hubo ¿no? sí su padre ¿no? es inevitable bueno para mí al ver una flor marchitar sin morir también tener conciencia de la propia finitud de cómo uno vive los mismos ciclos ¿no? ¿no? desde crecer florecer fecundar este reproducirse y de pronto la decadencia aunque yo me siento bien pero también ya cuando te ves al espejo no es lo mismo ¿no? ya no es lo mismo de que súbete bájate aunque todavía aguanto bastante subirme al cerro y ando cargando tripie y cosas ¿no? este libro tiene como eje principal la obra de Edward James que desarrolló en Gilitla que en un lugar que se llama Las Posas entonces este yo hice un primer viaje que es maravillado y no nada más por el viaje sino que a partir de Peña Bernal agarra agarra uno camino a cruzar la Sierra Gorda hasta llegar a Gilitla pero eso se dice fácil la Sierra Gorda es atravesar toda la Sierra Madre con ecosistemas de lo más diferente y entornos de climático de humedad de vegetación y empiezas de un semidesierto que parte de este peñón maravilloso cuando es semidesértico hay unas plantas muy extrañas luego empieza a haber cactáceas ya más en forma sigue subiendo hasta que encuentras alturas donde hay pinos y es una zona de frío para después seguir avanzando aparte es una carretera así con paisajes maravillosos y con el tiempo suficiente de pararte ver yo trabajo a la antigüita luego soy de tripié y espero que se mueva la nube eso de llegar y fa 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 no no es lo mía lo disfruto observo porque también el ver las cosas es un placer ya que llegas a a a a la zona de pinos zona fría coníferas empiezas a bajar rumbo al golfo de México y entras a la huasteca potosina que es un una cosa impresionante de de su es un grito verde de de la selva húmeda la temperatura hay plantas por todos lados y llegar a este lugar donde edward james desarrolla su obra su obra escultórica es un surrealista con una historia este muy interesante de vida de hecho el libro su estructura es como una peregrinación es ya desde el camino para mí es gozo hasta llegar a él hice tres viajes diferentes y evidentemente tenía mucho mucho material y bajo ese alineamiento que era una peregrinación hacia este lugar este surgió la idea del libro y para lo cual he contado con el apoyo y texto soporte de silvia navarrete porque ella me ayudó con la curaduría porque yo tengo una relación hay una foto la quiero ya no la quiero me gusta no me gusta y ella es muy disciplinada sabe perfectamente entonces ha sido también muy aleccionado trabajar con una gente tan profesional estas son las fotos del libro todas las que estamos viendo mira estas son las fotos que levanté en el archivo vamos a saltarnos las esta me la tomó Álvaro Viteri que me acompañó en el tercer viaje así trabajo con trip esa es la maravilla de la huasteca ahora la obra de Edward James que está en Gilitla ella pensó como algo efímero algo que la naturaleza se iba a comer claro que ahora la han puesto la han restaurado y estaba yo pensando bueno si yo me muero que va a pasar con 20 terabytes de fotos se acabó mi rey santo porque tampoco voy a dejarles esa carga a mis hijos pero cuando vino Juan y le dije algún día todo esto será tuyo y yo dije no gracias papá y lo que junto objetos por todos lados le puedo buscar un significado es más bien una actitud o es algo que me sucede es un devenir o sea a mí me me sucede es algo ante lo que se me presenta y me pasa no es algo que diga es que yo cuando veo pienso no o sea sí después puedo llegar a un análisis pero es una cosa muy de acto el retrato es maravilloso y este yo no soy de los de que hay escondidas tomarle un retrato a alguien no yo cuando trabajo retrato es un pacto donde el otro es consciente y es un acto fotográfico donde el otro hace un performance de sí mismo de cómo quiere que los demás lo vean y es un poco el diálogo que yo mantengo y de cómo yo lo veo porque eso de que tómame cuando no me dé cuenta el encuentro del otro el cómo yo lo veo y cómo él quiere que lo vean es como un fotoperformance entre los dos cosa que es un gozo después de los autorretratos yo luego empecé a derivar en cosas casi abstractas de autorretratarme los ojos qué ocioso ¿verdad? hice una exposición en formatos grandes en la Fundación Sebastián tengo trabajos antiguos de plata sobre gelatina de hace híjoles son retratos de Fernando Benítez de Lola Álvarez Bravo retratos que le tomé a Alejandro Aura con quien hice una amistad entrañable este a quien más a Miguel Leoportilla ese tipo de retratos que si no pones quien es también quiero que los jóvenes los vean ¿no? con Lola Álvarez Bravo se hizo una serie de retratos hermosa muy hermosa cuando ya está uno en un buen lugar como Bellas Artes o que te gusta rejas de Chapultepec o exponiendo en el extranjero en Francia la gente dice ah pues mira que bien te va pero no sabe que tienes 15 años donde a veces estaba yo pidiendo prestado para cigarros ¿no? porque según mis cálculos iba yo a vender y realmente la venta de obra es muy difícil vivir de ella ¿sí? ahora bien hace tres años este entré al sistema nacional de creadores y eso para mí fue un impulso que lo que me dio fue el y contar con el tiempo y la tranquilidad para desarrollar el trabajo y se volvió un boom yo tengo como disciplina hay gente que hasta risa le da pero yo diario publico en Facebook y tengo cuatro mil o cinco mil amigos no sé y nunca sabes quién te ve porque hay gente que es Facebook de Closet ¿no? que nunca te pone nada pero una gente en Alemania vio mi trabajo habló con la directora del Centro de Artes de la naturaleza en Francia vieron mi trabajo se comunicaron conmigo me dijeron maestro venga y me fui a exponer a Francia acostumbrado aquí que siempre nunca hay presupuesto ahí de otro mundo imprimí en uno de los mejores lugares de París me hicieron caso me trataron así con una reverencia que yo decía pues ya ya los engañé a todos maravilloso y de ahí la obra se fue a un castillo de la Loa donde fue la exposición fuimos seis artistas de diferentes países ahora acabo de ser seleccionado en la Bienal de Asia que va a ser en Bangladesh cada Bienal que se retrasó por la pandemia es una serie geométrica que hice sobre a partir de flores con imágenes muy eróticas eso de las mandalas es un nombre que la gente le puso a mi trabajo yo para mí era un divertimento de iteraciones matemáticas por el juguete que representa entonces yo estaba muy divertido haciendo eso y después dije qué bien queda qué bien queda entonces la gente las empezó a ver y de pronto hasta vendía yo bien dije ah pues mira está todo cuando trabajo la misma foto te lo pide es como una cosa intuitiva no es una cosa ojalá el proceso fuera así súper racional y controlado de voy a hacer esta en blanco y negro aunque sí muchas veces desde que la estoy tomando ya sé cómo la voy a procesar hasta cómo la puedo imprimir ese flujo de trabajo sí está contemplado porque a mí no me salen las fotos las hago que salgan tienes el control de tu instrumento alguien me dijo bueno es que blanco y negro es como quien escribe en verso y colores como quien escribe en prosa pues suena muy bonito pero de pronto del blanco y negro mucho yo creo que más de la mitad de mi trabajo es blanco y negro me gusta mucho yo creo que se hará por la herencia de haber trabajado tanto tiempo el cuarto oscuro y el sistema de zonas es polisémica digamos que hay fotógrafos como Cartier-Bresson o aquí en México Pedro Baltierra que dan fe de algo que está sucediendo y lo hacen magistralmente en mis fotos no pasa nada es forma es naturaleza no hay no hay una anécdota ¿sí? no no participo mucho de la escuela de la fotografía de registro periodística o de denuncia o de de temáticas problemáticas yo estoy tan asorado viendo cómo se mueve un árbol que a veces cuando voy a comprar unos cigarros estoy perdido en cómo se forman las cuarteaduras de la banqueta entonces esa es una cosa que me sucede ¿sí? y admiro mucho el trabajo que hacen gentes de registro o de problemáticas sociales y de todo eso bien pero a mí no me nace y yo creo que al no pasar nada en mis fotos es polisémica y eso quiere decir que la gente ve lo que puede ver porque muchas veces me dicen lo que usted quiso decir y se me hace interesantísimo lo que me dicen porque yo no quise decir nada yo estaba oye mira qué bien esto ve este árbol qué majestuoso y ahí voy a esperar que se pase una nube y ahí estás estás ¿no? y soy despacito con tripié camino pero no tengo una intencionalidad de voy aquí que se vea la majestuosidad de la vida oye no, no, no me gustó el árbol lo voy a fotografiar bien fotografiadito ¿no? pues la luz lo es todo o sea porque de hecho es este fotógrafo o sea luz grafía ¿no? ahora no me hace gran diferencia si estoy trabajando con luz natural o con luz artificial la luz artificial la ventaja es que la puedo yo mover y poner a mi antojo yo no puedo agarrar al sol y decirle bájale y súbele ¿no? es lo que te encuentras y hay veces que si me pasó porque me fui en una residencia artística a Tailandia que me invitó el gobierno de allá y este y estuve tres meses y medio y recorrí todo el país entonces una motocicleta me fui hasta Laos y este eso y si te decir que es muy interesante porque es un país budista con un muy tranquilo pero lo interesante de esto es que te vuelves analfabeta no puedes leer no puedes hablar entonces eres ver y cuando es necesario te comunicas y si me pasaba que a veces en la caja fuerte del hotel o si había caja fuerte guardaba yo el equipo y lo dedicaba a mí a ver para mí porque si no de pronto esa ansia de ser productivo tener la cámara y siempre estar trabajando muchas veces uno tiene que trabajar con uno mismo el dátelo a ti te enriquece no estás trabajando y esa es una relajación importante porque cuando estás trabajando y tienes el tripié pues estás en tensión estás trabajando gozosamente pero también hay que darle su tiempo a ver las cosas es como muchos remitemos otra vez a la infancia quien no veía las nubes y decía hay un elefante ¿no? y te podías pasar horas viendo cómo se mueven eso me pasa con muchas cosas con las plantas ahora con la gente soy bien boyer ¿no? los veo es una fascinación porque no hay dos iguales ¿no? mira ¿sabes cómo es? es como andar en bicicleta ¿no? tú ya que dominas el instrumento no estás pensando el volante ahora voy a pedalear ya te subes y ya vas ¿no? o sea no te regodeas en el instrumento mismo al contrario es a donde te va a llevar la bicicleta cuando uno empieza a andar en bicicleta dice no veas la llanta ve para adelante y no piensas un pedalazo o como cuando uno empieza a manejar que sobre todo manual y la primera y el close ya después lo haces y no estás pensando lo haces de manera automática igual cuando caminas ¿no? es un poco esa sensación ya el instrumento lo tiene dominado nunca hay el dominio absoluto igual camino y no pienso pero tampoco corro los 100 metros ¿no? a diferencia de lo analógico lo que a mí a mí esto lo hablo a título personal es la inmediatez en que puede se me puede ocurrir algo ahorita y en la tarde ya lo terminé el trabajo analógico también tiene su magia de que pues hasta que lo revelemos ¿no? y el proceso tiene otros tiempos que son muy bonitos también pero esa inmediatez de autocorregirme y ver los resultados y ya se me ocurre se me ocurre otra cosa entonces lo que te vuelve es muy prolífico es otra otra ya se me ocurrió otra cosa y ahora se me ocurrió otra la gente me dice ¿y dónde las tienes guardadas? digo no la hice hoy yo las que las que publico en Facebook generalmente las hago en ese momento y las publico me levanto de diario a las 5 de la mañana me hago el café veo las noticias veo las primeras planas que me manda mi buen amigo Juan Berruecos ¿no? veo que publicaron busco algunas fotos las preparo me pongo a trabajar aquí tranquilo y las publico y de allá de ahí me voy a lo que es mi trabajo que tengo pendiente porque dices ay que padre publicar un libro no 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 papá prepárate 170 o 200 fotos puliditas y al tamaño este es un chorro de trabajo con muchas horas pero tú cuando quieres que darle unidad que todos tengan el mismo tono de blanco y negro que todos sean el formato cuadrado la ventaja es que el libro es este este es una maqueta ¿no? este en esta maqueta no pero va a haber ¿sí? va a haber páginas fold-down que le llaman así que se abren para poder manejar los paisajes sobre todo ¿no? no me voy a meter a definir felicidad lo que te puedo decir es que estoy muy a gusto y muy entretenido no le sufro ¿no? dices esto es lo que quiero hacer y estoy estructurando toda mi vida para que también hacerlo factible porque es otra responsabilidad como artista es hacerlo factible económicamente que sea autosustentable porque eso es como una mesa si le falta una pata se cae si tú no te haces cargo también de hacerte de recursos para que puedas contar con lo más valioso el tiempo cumplo 70 años ya también dices ¿cuántos me quedan? ¿no? entonces que tengas una certidumbre de que sea viable el poder seguir dedicándote a tu trabajo ¿no? yo no tenía ni un plan yo iba a mí se me presentaba y que hay que hacer controlar 24 proyectores de transparencias pues órale y lo hacía bien y empecé a ganar dinero y entonces y también tuve un bienestar que actualmente sigo disfrutando ¿no? el poder tener mi propia casa y todo eso mis hijos fueron a la escuela acabaron la carrera este pues digo eso fue pero no este lo voy a hacer mientras que sea yo artista más bien llegó un momento que ya tenía yo una había yo acabado una fase y como que ya acabé de estar o empecé a odiar a los clientes y decía ¿sabes qué? ¿cuándo vas a...? ¿qué es lo que tú quisieras hacer? pues yo nada más dedicarme a hacer mis propias fotos ¿y cuándo? pues ahorita mi rey y estuvo más difícil de lo que yo pensaba no, no, no todo me sigue sorprendiendo ¿sí? la mejor foto es la próxima y la nueva temática es la siguiente si tengo muchas ganas de hacer un porque ahora ya me gustó hacer libritos entonces tengo ganas de hacer un libro recopilando la cantidad de material que tengo que bonito de hacer un libro pero vuelvo a lo mismo no vaya a venir Steichen de Inglaterra a decirme maestro aquí está el dinero lo vamos a publicar aquí por lo menos aquí en México tú tienes que autopublicarte esa experiencia que yo tenía de negociar con los clientes y de vender comerciales y todo eso yo lo he aplicado a poder que sean factibles los libros yo ahorita entro en imprenta la semana que viene y ya vendí 450 entonces con eso ya le pongo la imprenta pero todas esas estructuras económicas y de permisos y de todo eso este no es bonito porque ya que lo ves terminado y ves tus fotos y esto está todo a dar pero esa parte de hacerlo sustentable y viable porque yo platicar yo ahorita te platico me gustaría hacer un libro pero otra cosa es que te diga yo ya voy en el segundo aquí está no lo que te diga sino lo que hago bueno no sé si se valga aquí pero como dicen detrás de toda chingonería hay una chinga se oye muy rimadito ¿no? hay un término que yo creo que debería ser válido que yo puedo leer un libro o puedo ver un libro entonces tengo muchos libros de arte o de fotografía y este y los estudio ¿no? y veo y claro en la escuela pues en la universidad leí de todo ¿no? ¿sí? desde los franceses y tuve a maestros como Guillermo Sheridan a este a Tirso Limón o sea gente que me hizo de leer a Husser o a Rilke o a Mopassat o o a Camus ahorita no he podido leer nada estoy atornillado sacando el libro es una disciplina que acabo agotado porque han sido días y días y días y semanas a terminarlo parece fácil pero híjoles es un chorro de trabajo yo creo que las dos son artes plásticas y muchas veces se tocan de la mano y que tienen muchos elementos en común ¿no? de primero el pintor tiene que dominar sus herramientas los pigmentos los aceites los lienzos y el ver ¿no? y este elementos como la composición o la temática y pues son hermanos ¿no? muchas veces los pintores dicen no que chiste tomas una foto y la haces en Photoshop le digo a ver hazte una ¿no? tengo muy buenos amigos pintores y me gusta mucho verlos trabajar y tengo obra de me gusta mucho tener obra de ellos ¿no? porque me inspiran si ves casi no tengo colgadas fotos mías esta de Julio Galindo que es un baladio latino y lo demás son pinturas y cuadros de mis amigos a mí me gusta hacer el trabajo que es una obra plástica sea digital o sea analógico no es que porque sea digital me llene de color y me dé una inspiración no es un instrumento igual que en la pintura lo entiendo perfecto yo no pienso o sea respeto mucho la opinión de decirle a Cartier que es un padre de la fotografía yo tengo este como dice yo tengo otros datos pero este lo entiendo lo entiendo perfecto tú has de conocer Aníbal Angulo gran fotógrafo ¿sí? del cual este y que ahora actualmente es pintor yo también pinto pero no soy pintor pinto porque me gusta y hago tinta china sobre papel de algodón y hago círculos y eso porque me divierte no porque quiere ser pintor yo toco la guitarra tú me has visto tocar la guitarra nunca ¿por qué? no soy músico me gusta tocar la guitarra es un acto de intimidad igual que dibujar hemos visto muchas veces esos esos videos donde sale la plantita y va creciendo y eso que se llama timelapse no es lo mío eso requiere mucho tiempo yo soy ávido ¿sí? de 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 hacerlo entonces la fotografía es como es una rebanadita de tiempo que dejas parada y ya nada fue igual ya cambió ahí lo dejas detenido en el tiempo ¿no? ahora Cartier-Bresson en todas sus fotos que este maneja el famoso momento dorado donde está sucediendo algo pero en él en sus fotos sí pasa algo en mis fotos no pasa nada es como cuando el que pinta abstracto ¿qué pasa? que no es lo mismo que el que hace un retrato ¿no? o como el que hace el trabajo comprometido ¿no? la fotografía es a lo que yo me dedico es como los alumnos ¿cuál es la fotografía artística? pues la fotografía que hacen los artistas alguna vez discutiendo con el querido Arturo Rivera con quien tuve una amistad muchos años le decía tú eres pintor pero antes eres artista eres artista y has optado por la pintura como medio de expresión pero antes hay una actitud hacia la vida una forma de ser en la vida un proyecto personal o una compulsión porque a veces no es una decisión personal es algo que te sucede y al cual te tienes que entregar y que si decido hacerlo a través de la guitarra o de la música obviamente la música de la pintura o del grabado o de la escultura eso es el segundo paso el primer paso es tu actitud de artista ante la vida ¿no es utilitaria? no tiene no sirve para esto ¿para qué sirve el arte? bueno en mi caso es poder tocar a alguien el provocarle una fascinación o que le diga algo el dejar abierto no deja de ser un proceso emisor receptor es un proceso de comunicación ah no la dejo libre no hay una intencionalidad es polisémica es lo que la gente lee y depende también de su desarrollo es su alfabetidad visual es comunicar pero la gente encuentra el significado si yo veo la foto de Pedro Baltierra de esa maravillosa que está una indígena sobre un soldado que es muy conocida y dice bueno esa foto si tiene una intención clara de denuncia y de poner en evidencia la situación en que viven los pueblos indígenas y la represión eso sí esa es la parte documental de la fotografía mi caso es de un aspecto formal y plástico es la plástica o también puede ser no necesariamente bello puede ser conmovedor en otro sentido en otro sentido